En unidad y ante cualquier problema, ante cualquier amenaza, estamos con la universidad. Nosotros queremos que la UAS siga educando a nuestros hijos como lo ha hecho por 150 años. Así se expresó el señor Arnoldo Acosta Rosas, padre de familia de la Unidad Regional Centro-Norte. Habló en representación de los padres y madres de familia de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas, de Psicología y Educación Física y Deporte, y de las preparatorias Wasabe diurna y nocturna que acudieron a reunión informativa encabezada por el rector de la UAS, doctor Jesús Maduña Molina, en Ciudad Universitaria Wasabe. Como estudiante yo recuerdo, señor rector, que a todos los que eran los UAS nos hacían a un lado, no teníamos oportunidades de crecimiento. Hoy, con 25 años de haber egresado de la UAS, veo un panorama diferente para nuestros hijos, para todos los egresados de la UAS. El rector solicitó a las y los padres el apoyo ante la investida del Congreso del Estado contra la Autonomía Universitaria, a través de la recién publicada Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, con la cual no están de acuerdo. Pues desde aquí les digo al Congreso del Estado que no pasarán, que no vamos a permitir que se viole la autonomía universitaria, porque no vamos a permitir que vengan de afuera a visitar y meterse a la universidad para decir cómo vamos a trabajar. Maduña Molina llamó a la sociedad a que defienda a la Casa Rosalina porque es una universidad que es del pueblo y le sirve al pueblo, a los sectores productivos y a los padres de familia. Si hoy en día está una ley orgánica que le ha dado viabilidad, que le ha dado despegue, que le ha dado reconocimiento a la universidad, bueno, pues que se respete esa ley orgánica que le ha permitido a la universidad cambiar. Como decía nuestro padre de familia, Arnoldo Acosta, no queremos volver a los tiempos de antes. Defendamos la autonomía universitaria y defendamos a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Durante la reunión el rector ofreció apoyar a quienes no alcanzaron una ficha en alguna preparatoria o licenciatura, además de invitarlos a participar en el Foro Universitario de Reforma Académica Administrativa. Los padres y madres que asistieron compartieron su opinión sobre el quehacer de la institución y manifestaron su apoyo a la universidad. Y como exalumna, como profesionista agresada de aquí, como madre de familia actualmente, pues me da gusto estar hoy en esta convocatoria, haber asistido, haberme dado la oportunidad, reconocer lo que la UASA ha hecho. Creo que como padre de familia me tocará apoyar. Me tocó a mí vivir aquellos años de estudio donde era mucha violencia, mucha huelga, mucho grillo. Yo estoy dispuesto a apoyar a la universidad en todos los programas y proyectos que trae. Yo me quedo con la información y el comunicado que nos dio el rector y todas las autoridades de la escuela del llamado que nos hace para que la universidad tenga autonomía. Y también las mejoras que he visto en escuelas son bastantes a comparación de hace años atrás. Sí, claro. La autonomía de la universidad siempre se debe defender ante todo. No es permitida la intervención del gobierno como antes se hacía. Entonces hay que estar apoyando. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa